¿Dónde estará a quien le contará todas mis cosas? ¿Dónde estará entre otros brazos tu cuerpo retoza? ¿Con quién será que compartas el vino y tus noches de rosas? ¿Con quién será que te atrevas a amar otra noche loca? ¿Dónde estará tal vez mirando al mar contando las olas? ¿Dónde estará un abrazo de amor besando otra boca? ¿Con quién será que te vistas de blanco como me gustabas? ¿Y quién será que me llene de amor como yo te llenaba? Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor Fue la sed y sienta que sin darme cuenta se robó mi corazón Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor Hecha a mi medida, se llevó mi vida una noche levantó ¿Dónde estará buscando otro lugar? ¿Alguna salida? ¿Dónde estará viviendo llorar la despedida? ¿Quién será que te haga regresar a tu viejo sueño? ¿Y quién será tu excelente guardián, tu verdadero dueño? Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor Fue la sed y sienta que sin darme cuenta se robó mi corazón Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor Hecha a mi medida, se llevó mi vida una noche levantó Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor ¿A quién le contabas todas mis cosas? De que otros brazos tu cuerpo retosa Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Mirando al mar, contándolas todas, quizás hablando o besando otra voz Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Regresar a tu viejo dueño, tu vigilante guardián, tu verdadero dueño Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Fue la sed y sienta que sin darme cuenta se robó mi corazón Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Que compartas el vino y tus noches de rosas que te atrevas a amar otra noche loca Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor Me robaste los besos que me diste en una noche de calor Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Y yo espero que algún día me los devuelvas, así me siento mejor ¿Y ahora qué? Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Es una ladrona de amor, de amor, de amor Es una ladrona de amor, de amor